No habíamos terminado de aprender a caminar y nos pedían que saltáramos. Señores, las noticias se leen en un solo tono, sin inflexiones, sin matices, de corrido y con mucho ritmo. Ajá. Bien. Veamos. Parece fácil. ¿Qué problemas puede haber? Bueno, surgieron algunos pequeños problemitas. Pequeños es una forma de decir. Leer con ritmo no significa llevarse por delante cuantos signos de puntuación encontremos. Consecuencia de la especificación. A pesar que la Corte declaró constitucional la especificación de los depósitos, la mayoría de los bancos tiene decidido no accionar judicialmente contra los ahorristas que, mediante amparo, lograron recuperar sumas que superan la que resultaría de entregar un peso como a 40 por dólar, más la actualización por ser. ¿Quién fue el que redactó esta noticia de más de 40 palabras por oración? ¿Hay un pulmotor por acá cerca? Esos son los amigos que uno encuentra por el camino. Consecuencia de la especificación. La Corte ha declarado finalmente la constitucionalidad de la especificación de los depósitos. Sin embargo, la mayoría de los bancos ha decidido no accionar legalmente contra los ahorristas. De esta manera, los depósitos que fueron recuperados por medio de amparos judiciales serían respetados. Cabe recordar que estos valores superarían a las obtenidas por la conocida fórmula de 1 peso 40 por dólar, más el CER. Y sí, estás aprendiendo, pero igual te falta mucho. Y como si esto fuera poco, también tienen que aprender a vender. Claro, la pregunta cae de madura. ¿Cómo? Esta sí que es fácil. Primero hay que saber a qué público le vas a vender. Luego tenés que autoconvencerte. Las herramientas importadas de Taiwán marca Falopio son las mejores del mundo. Y así debe sonar. ¿Eso no es deslealtad comercial? Después tenés que encontrar el personaje. Si vendés azafrán, pues joder hombre, te tienes que convertir en un gallego. Y si vendés arroz, deberás hablar todo con la L. ¿Qué será los ojos para que se te nacen? Eso sí, si te dicen que tenés que locutar una publicidad de arroz con azafrán, que llamen a otro. Tenés que resaltar la marca y no basta con un resaltador fluo. La dirección y el teléfono son datos complementarios, salvo que el cliente te lo pida. Y tenés que hacer pausas, por supuesto donde figuran y no donde se te ocurra. Efectuar gestos y efectos sonoros. Mover las manos, el cuerpo gesticular. Aplicá siempre una sonrisa. Jardín de paz. Lo alocuto riéndome. Diferencia volúmenes, tonos y velocidades. Subí, bajá. Más alegre, más solemne. Más agudo, más grave. Más lento. Apurate, apurate. Frenantes de la marca. Reíte, tentate. Y si llamamos al flaco Menotti. Y por último, no te olvides de puntualizar las enumeraciones. O sea, si tenés que nombrar varios artículos, todos deben sonar diferentes. ¿Cómo? Ah, no tengo la menor idea. Inventá, expresate. Pero siempre, siempre, tentate. Internece en la frescura gelati. Gelati, colonias cremas, jabones talcos. Y desodorantes. Gelati, la línea de la frescura. Bueno. Después de todo, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero, podrían habernos avisado antes, ¿no? Hasta aquí, todas las dudas que maltrataban a los cursantes, tenían que ver con el idioma castellano. Y justo en ese momento, tomaron la bastilla y cayó el muro de Berlín. Aparecieron francés y alemán. Pero, ¿qué mejor que nuestras especialistas, Frida Van Helsing y Céline Dijon, para que expliquen lo que la inclusión de estos idiomas significó en la cursada? Una vez que los conejí, digo, los estudiantes, tuvieron claro cómo lograr que la voz fuera audible en la Tierra. Había que transmitirla por todo el éter. Y apareció práctica integral de radio. Luego de haber combatido un par de clases con cables, zumbidos y acoples molestos, consolas que no podíamos hacer funcionar y micrófonos que parecían tener vida propia, ya que se negaban a reproducir fielmente lo que nosotros decíamos, estábamos listos para grabar. Y para ello tuvimos que aprender a hacer un guión. Nuevamente, las incógnitas comenzaron a cernirse sobre nuestras vapuleadas mentes. ¿Qué es un guión? ¿Y cómo se hace? Re fácil. Agarrás una hoja rayada y le haces una línea en forma vertical, a un tercio del ancho, sobre la izquierda del papel. Ahí va todo lo que pasa en la cabina de operación y del lado derecho lo que pasa en el piso. O sea que vos, proyecto de productor radial que se dispone a realizar un guión, tenés que poner en la parte izquierda de la página todo lo que querés que haga el operador. Primero, ¿cuándo querés que lo haga? ¿Y cómo querés que lo haga? A los 5 segundos, sube cortina, arranca testimonio, corta cronista, espuma efecto, pisa locutores, tornuda al gato, etc. En la parte derecha, todo lo que van a hacer los que alocuten. ¿Cuándo lo van a hacer y cómo? Con comas, puntos, dos puntos, va. Con pelos y señales. Lo único que tenés que tener en cuenta es que cada renglón, tanto de un lado como del otro, indica un mismo momento temporal. Lo próximo que tenés que lograr es hacerte amigo del micrófono, perderle el miedo y por sobre todas las cosas hablarle frente a frente, cara a cara, como un buen amigo. Porque, ¿qué es un locutor sin micrófono? Lo más gracioso de esto es que acá en la facultad tenemos un micrófono que es direccional, cardioide y omnidireccional al mismo tiempo y que vale más o menos 700 dólares. Pero en estos momentos no funciona, ya que necesitan una fuente phantom. ¿Te puedes saber qué es una fuente phantom? Bueno, una fuente phantom es un dispositivo que gracias a una ficha de entrada canon y una de salida plug y por medio de un circuito integrado que posee una señal visible llamada LED, permite que el micrófono Sennheiser tenga la cantidad de energía necesaria para su correcto funcionamiento, ya que la consola de BA-300 del estudio posee un amperaje diferente. ¡¿Qué?! Es una cajita negra con una lucecita que hace que el micrófono ande. ¡Ahhh! Y así con guiones entendibles y otros no tanto, con un micrófono que capta tanto que tenés que pensar en voz baja, con operadores y sin operadores, con efectos y sin efectos, con cortinas y sin cortinas, con sábanas, ah no, perdón, sin sábanas. Y bueno, hacemos lo que podemos. Y no solo hubo que cultivar la voz, también fue necesario ponerle el cuerpo al asunto, por eso surgió expresión corporal. Esta sí que fue pan comido. Primero tuvimos que reconocer nuestros isquiones, a pesar de que nadie, por supuesto, sabía qué eran y a dónde quedaban. Resultó que estaban en el fondo del mundo. En segundo lugar, tuvimos que aprender a desinhibirnos. Imagínense a más de 30 extraños, frotándose unos contra otros, a veces en forma agradable, y otras netamente detestable, dependiendo de quién te tocara. A ver, no, no, este es muy alto, aquí es muy grandote, este, no me gusta demasiado. Ay, papito, ese sí,